¿Qué tenés que hacer si sentís que sos un caso sospechoso de coronavirus? Llama al 107 o al 911. Te pedimos en estos días que evites el contacto social y respetes la cuarentena obligatoria. No te automediques, ni ahora ni nunca. Infórmate con fuentes confiables. Por favor, no distribuyas información falsa o de falsa procedencia. Desde el equipo de salud del Hospital de Clínicas de la Universidad de La Rioja Ayúdanos a cuidarte. Quédate en casa.